Muy buenos días amigos de las redes sociales de la página de Facebook de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza. Bienvenidos a una transmisión más en vivo por nuestras redes sociales. Justo ahora me encuentro en el Girón La Unión, en donde se está desarrollando la segunda campaña de limpieza y recojo de desmonte organizado por la Comuna Distrital, la cual es liderada por el alcalde señor Demetrio Cutipa Virca. Cabe resaltar que esta actividad se está desarrollando desde las 6 de la mañana, el punto de acopio, el punto de concentración, perdón, fue en el frontis de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza y el punto final será, el punto de encuentro será en la plaza José Abelardo Quiñones. Vamos a conversar con el alcalde, vamos a encontrarlo pues trabajando, él también se ha sumado a esta gran iniciativa como es la gran campaña de limpieza y recojo de desmonte. De hecho también de esta actividad están participando los regidores, aquí se encuentra la regidora Juana Cruz también, siendo partícipe de esta gran segunda campaña de limpieza y recojo de desmonte. Muy bien, si la cámara nos acompaña por favor por este lado, aquí se encuentra el señor alcalde Demetrio Cutipa Virca. Señor alcalde, para hacerle una pequeña entrevista por favor, nos ponemos por este lado. De hecho, vamos a interrumpir un ratito sus labores que está realizando por este día. Para acá por favor. Muy buenos días señor alcalde Demetrio Cutipa Virca, vemos que está desde muy temprano realizando el baldeo y la limpieza también, y por qué no, el recojo de desmonte aquí en el Girón La Unión y en otros sectores del distrito. Muy buenos días, quiero en primer lugar mandar un saludo fraterno a todos los vecinos del distrito de la Alianza, y en segundo lugar agradecer a todo el personal que nos está acompañando desde las 6 de la mañana, justamente en la segunda jornada de limpieza programado, y esto se está realizando, o se va a realizar los cuatro años una vez al mes. El día de hoy nos toca justamente la limpieza general, y eso consta del recojo de escombros, desmontes, tierra y baldeo de las plazas, acá en el sector del pueblo joven La Esperanza. Posteriormente también ya estaremos el próximo mes en otros sectores, y quiero también invitar a todos los vecinos del sector que puedan salir de sus hogares y nos puedan apoyar en esta actividad. La idea es que también los vecinos de alguna manera se sensibilicen, y posteriormente también puedan apoyarnos en el cuidado de las plazas y también en el terreno de limpieza. Ajá, así como se lo ha mencionado también, esta es una iniciativa de la comuna distrital también, donde están participando los colaboradores de la municipalidad, y también por qué no se ha invitado a los vecinos, ¿verdad? Sí, están todos los funcionarios de todas las áreas, trabajadores nombrados, permanentes, contratados, desde el alcalde hasta el último trabajador, es un trabajo en equipo. El día de hoy hemos dejado nuestros cargos, estamos como uno más acá todos trabajando en la mano, y también quiero agradecer al presidente del comité cívico, al doctor Hugo Guillén, y también a la compañera Sonia Mamani Lube, que es la presidenta de las juntas vecinales de seguridad ciudadana, y también a los de la Policía Nacional, que también ya se están incorporando a estos trabajos, y eso de alguna manera a nosotros nos motiva y nos fortalece para seguir trabajando. Lo que nosotros hacemos es simplemente cumplir con nuestra labor, ¿no?, de representantes de la población como autoridades, para eso nos han elegido, y nosotros la única manera de destruir toda esa confianza es trabajando. Muy bien, tengo entendido que esta actividad se va a realizar en siete puntos del sector La Esperanza. Sí, Alto de la Alianza consta de siete sectores, y el día de hoy estamos en La Esperanza, para la siguiente actividad es la quincena del siguiente mes, ya se está trabajando con tiempo para poder ya invitar con tiempo a los vecinos, y ese día no solamente sea el trabajo de los funcionarios de la municipalidad, sino también que los vecinos se integren, y para poder hacer un trabajo ya más minucioso, y llegar a abarcar más espacio. Eso va a ser en el sector seis, justamente el sector seis es en el lugar donde hay mayor cantidad de escombros, desmontes, por eso ya estamos de alguna manera difundiendo con tiempo, para que los vecinos puedan guardar ya con tiempo todos sus materiales de construcción, como son agregados, piedras, bloquetas, ladrillos, porque nosotros ese día vamos a entrar, a intervenir, y vamos a levantar todos los desmontes. Entonces, el día de mañana a las dos de la tarde tenemos una reunión justamente con todos los dirigentes del sector seis, que consta de 14 asociaciones, para poder firmar un acta de compromiso de que para esa fecha ya no debería de haber desmontes, no, agregados en la calle. Entonces, es un trabajo en equipo, la municipalidad tiene toda la voluntad, todas las ganas de tener un distrito limpio, y solo instamos a los vecinos que también nos ayuden en no botar la basura en cualquier hora y en cualquier lugar. Hay un carro recolector que pasa una hora determinada, y tenemos que hacer eso, y también botar la basura en todos los contenedores que están en los diferentes lugares. Claro, si bien es cierto, la Comuna Distrital ha tomado la iniciativa de realizar esta campaña de manera mensual, pero también es una manera de concientizar a nuestros vecinos para que no dejen la basura, montículos de desmonte también, ¿no?, en el frontis de sus hogares. Sí, en realidad también es un tema de conciencia. Por ejemplo, el día de hoy nos hemos pasado por la calle Unión, y hemos visto que los vecinos, los mismos vecinos botan escombros, o sea, desmonte, ¿no? Y eso, de alguna manera, se ve un poco mal, el ornato acá de esta vía. Pero por ahora, de manera preventiva, la municipalidad va a limpiar, pero posteriormente vamos a tener que sancionarlo, porque no vamos a estar a cada momento recogiendo lo que es escombros, desmonte, ¿no? Eso es ya prácticamente material en desuso de una nueva construcción, y por ende el vecino tiene que serse responsable de eso, ¿no? Si bien eso es la municipalidad, se encarga de lo que es limpieza, pero no en el tema de levantamiento de escombros o desmonte, pero por el día de hoy, de manera preventiva, lo estamos haciendo. Bueno, posteriormente se van a tener que tomar las medidas correctivas. Muy bien, genial, señor alcalde. Por último, ya para finalizar esta entrevista, una invitación, por favor, a todos nuestros vecinos altoaliancistas que nos ven por las redes sociales, para que también puedan sumarse a esta gran segunda campaña de limpieza y recojo de desmonte. Sí, bueno, nuevamente invitar a todos los vecinos de acá, del pueblo de la Esperanza, a que puedan sumarse, ¿no?, a esta segunda campaña de limpieza. Estamos trabajando desde muy temprano, están acá todas las autoridades, los regidores, quienes hablan, y también los funcionarios. Y si los vecinos salen a apoyarnos, esto va a salir mucho mejor. Y también, ¿no?, invitarles, posteriormente también se va a hacer una campaña de arbolización. Entendemos este lugar, que vemos que los árboles de alguna manera se han descuidado, y si la municipalidad, por algunas circunstancias o en gestiones anteriores, se han descuidado ese tema, pedimos a los vecinos también que nos apoyen, ¿no?, con echar un poquito de agua, a las plantitas, al final eso nos va a beneficiar a todos. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Lo dejamos continuar con sus labores también, por supuesto. Él se ha sumado a esta gran segunda campaña de limpieza y recojo de desmonte. Como vemos también, se está aumentando también el baldeo de las principales plazas de nuestro distrito. En este caso, ha tocado el sector de la esperanza. Si la cámara nos acompaña, tenemos ahí a los colaboradores, también están realizando la limpieza, el baldeo, se han sumado también los funcionarios. Y también invitamos, por supuesto, a nuestros vecinos altoaliancistas para que también puedan sumarse a esta gran segunda campaña de limpieza y recojo de desmonte. Cabe resaltar que de esta actividad también están participando los regidores de la comuna distrital. Hace un momento se encontraba aquí la regidora Juana Cruz, también en otro sector se encuentra el regidor Alex Araujo, la regidora Silvia Salas, Jennifer López, entre otros. Vamos a continuar informándolos por la página de Facebook de la Municipal Distrital Alto de la Alianza. Nos reencontramos en una siguiente transmisión desde otro punto de nuestro distrito. Gracias. 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 Gracias.